¡Suba, suba, 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 suba! ¡Y los demás, guapaguitos! ¡Para todos los tríos! ¡Buenos abrazos! ¡Cuá te comen! ¡Ni se diga, compa! ¡Suba, suba, 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 suba. Amigos y amigas de Karen Tepangahual, Sacuyo, Sortepe, Guafayano Amigos y amigas de Karen Tepangahual Y amigas de Karen Tepangahual Amigos y amigas de Karen Tepangahual Amigos y amigas de Karen Tepangahual y ahora como estoy le quería corazón de gris al ritmo candente gracias por este apoyo brindado ocho años de nuestra carrera artística en toda la región son chiatipas compadre muévese, muévese, mira nomás la gente bailando, la gente bailando seguro, seguro zapatillas de zapatillas de copa hoy, hoy, hoy y esto va a patar los transportistas hoy por Limón ya no es del medio compadre seguro hay para toda la región y es Coatema compadre y ahí está, ya está, ahí está la hueva si señor ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Y esta noche todos a bailar! ¡Viene nomás, viene nomás! ¡La gente ya está bailando, la gente ya está bailando! ¡Y esto va para la familia Diego! ¡Ve por Tepeco, compadre! ¡Claro, claro, claro! ¡Vámonos! ¡Y todos nuestros costumbres! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Para toda la región de Chicotepe, Veracruz Para toda la gente disquera de toda la República Mexicana ¡A bailar! Escucha el sabor ¡Ese! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, 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 goza! Para toda mi gente de Mestisla, señor Enrique y familia Familia Díaz Para el Chucky, para el Chupacabal Para el señor Alfredo Escucha el sabor, escucha el sabor Con el estilo, con el estilo Bailando, bailando, bailando y gozando Y esto va para promociones marinas Vamos a la calle Montiel, compadre Para toda mi gente de Cade de Traquesta Con el profesor Claudio Con el profesor Molozio Amiguita ya de Lomomina Amiguita ya de Acas Saludos Saludos Con sabrosuras Seguro, seguro Para todas mis gatas bonitas Por nuestra compañía esta noche Mayan los abrazos Me gusta lo que te gusta lo que te gusta Ahora, ahora Que suena bonito Eso, eso, eso Para toda mi gente bonita de Tenango de San Miguel Guaya Copotla Saludos Seguro, seguro Allá para el amigo Sergio Allá para los grandes amigos carnavaleros Familia Vargas El saludo es Familia Martínez Que se diga Como siempre Corazones listas Si señor Si señor No No No